Saludos a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la guarida. Y en esta ocasión una nueva historia de Naruto y Hinata. Donde no nos quedará dudas de lo celoso que puede llegar a ser él. Pero sin más disfruten del vídeo. Akamaru Akamaru está muy feliz de verte. Akamaru Hinata, quería pedirte algo. ¿De qué se trata Nartokun? Solo extiende los brazos ¿Así? ¿Así? Perfecto ¿De qué se trata Nartokun?